Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica El Sacramento de la Unción de los Enfermos Pregunta 3.113 ¿Cómo es considerada la enfermedad en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento el hombre experimenta en la enfermedad su propia limitación y, al mismo tiempo, percibe que ésta se haya misteriosamente vinculada al pecado Los profetas intuyeron que la enfermedad podía tener también un valor redentor de los pecados propios y ajenos Así, la enfermedad se vivía ante Dios de quien el hombre imploraba la curación ¿Qué significado tiene la compasión de Jesús hacia los enfermos? La compasión de Jesús hacia los enfermos y las numerosas curaciones realizadas por Él son una clara señal de que, con Él, había llegado el reino de Dios y, por tanto, la victoria sobre el pecado, el sufrimiento y la muerte Con su pasión y la muerte, Jesús da un nuevo sentido al sufrimiento el cual, unido al de Cristo, puede convertirse en medio de purificación y salvación para nosotros y para los demás ¿Cómo se comporta la iglesia con los enfermos? La iglesia, habiendo recibido del Señor el mandato de curar a los enfermos se empeña en el cuidado de los que sufren acompañándolos con oraciones de intercesión Tiene sobre todo un sacramento específico para los enfermos instituido por Cristo mismo y atestiguado por Santiago ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor Santiago 5, versículos 14 y 15 ¿Quién puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos? El sacramento de la unción de los enfermos lo puede recibir cualquier fiel que comienza a encontrarse en peligro de muerte por enfermedad o vejez El mismo fiel lo puede recibir también otras veces si se produce un agravamiento de la enfermedad o bien si se presenta otra enfermedad grave La celebración de este sacramento debe ir precedida si es posible de la confesión individual del enfermo ¿Quién administra este sacramento? El sacramento de la unción de los enfermos sólo puede ser administrado por los sacerdotes obispos o presbíteros ¿Cómo se celebra este sacramento? La celebración del sacramento de la unción de los enfermos consiste esencialmente en la unción con óleo bendecido si es posible por el obispo sobre la frente y las manos del enfermo en el rito romano o también en otras partes del cuerpo en otros ritos acompañada de la oración del sacerdote que implora la gracia especial de este sacramento Pregunta 310 y 9 ¿Cuáles son los efectos de este sacramento? El sacramento de la unción confiere una gracia particular que une más íntimamente al enfermo a la pasión de Cristo por su bien y por él de toda la iglesia otorgándole fortaleza, paz, ánimo y también el perdón de los pecados si el enfermo no ha podido confesarse Además, este sacramento concede a veces si Dios lo quiere la recuperación de la salud física En todo caso, esta unción prepara al enfermo para pasar a la casa del padre Pregunta 320 ¿Qué es el viático? El viático El viático es la eucaristía recibida por quienes están por dejar esta vida terrena y se preparan para el paso a la vida eterna Recibida en el momento del tránsito de este mundo al padre la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo muerto y resucitado es semilla de vida eterna y poder de resurrección Capítulo 3 Los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión Pregunta 321 ¿Cuáles son los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión? Dos sacramentos el orden y el matrimonio confieren una gracia especial para una misión particular en la iglesia al servicio de la edificación del pueblo de Dios contribuyen especialmente a la comunión eclesial y a la salvación de los demás y a las comunión y de la misión y a las comuniones y a las comuniones y a las comuniones